Un vuelo de urgencia, porque el Charatenango tiene que sumar ya una victoria, tomando en cuenta su posición en la tabla, ya lo empató Firpo en la tabla acumulada, ambos están con seis unidades, y del otro lado un Santa Tecla que no inició bien el torneo y que tiene que tener un ojito viendo hacia abajo también, porque no se puede confiar y no se puede descuidar. Ante ese escenario, ante ese contexto, ¿qué esperamos para este partido mañana? Yo creo que un Charatenango incisivo, porque a Metapan lo complicó, lo jugó con velocidad, con marca, tal vez fue menos propositivo en cuanto a atacar por la misma cautela del caso, pero jugando en el sombrero cambia la cosa. También vimos algo que habíamos chequeado a nivel de su posición previo, que Santa Tecla sobre grama natural no es el mismo equipo para traslado de balón y todo eso. Habría que ver qué pasa en el sombrero. Perdón, chiquita. No, 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 yo te iba a decir que, pues sí, dos equipos muy, muy urgidos, y creo que Santa Tecla pecó mucho en el primer tiempo, se vio muy errático, sobre todo en defensa, y creo que son los errores que no debe de cometer frente a Charatenango en esta ocasión. A ver, a ver cómo logra Corti apretar esos errores para lograr ganarle a Charatenango, que un Charatenango, pues que también es fuerte y busca, pues sí, quiere ser fuerte para sobrevivir en ese tiempo. Hablábamos del Platense hace un ratito y hablábamos que había sido uno de los equipos más flojos de la primera jornada. O sea, yo ahí meto al Tecla también. Fue un equipo muy flojo el Tecla en la primera jornada. Sí, lo que pasa es que sabes qué es lo que te da la sensación de equipo flojo, más allá de lo que vimos y el resultado y, por ejemplo, la primera jornada, que creo que no teníamos premeditado que cayeran de la manera en la que cayeron y que no metieran las manos. Ahora, ¿mejoró en el segundo tiempo el Tecla? En el segundo tiempo. Sí, puede ser, pero no esperabas que fuera tan errático. Sí, fue un equipo muy... O sea, fue un equipo muy flojo. Pero, ahora, yo creo que Corti tiene la capacidad como para corregir, obviamente no todo, al 100% no se puede. Pero, pausa. Ahí yo estoy de acuerdo. Corti tiene la capacidad. Pero tiene que tener el material. Tiene que tener el material. Y esa es la pregunta. ¿Tiene los materiales, profe? Bueno, los que vimos, tuvimos la suerte de poder ver los dos partidos. En el caso de Santa Tecla, cuando arranca el otro día, primero no nos olvidemos que la pretemporada fue muy dura. El jugador no tiene la técnica todavía. Se le va mucho la pelota, más allá que el país no tiene la técnica. Desperdicia muchos balones y eso nosotros decimos que es errático. La cancha, le mandé un mensaje a Nelson, la cancha de Sosoneta, muy seca y rebotaba mucho. Al no tener los jugadores dúctiles para tener la pelota, no podía ensamblar una jugada. Pero, en el segundo tiempo, también el Águila le da la posibilidad de poder jugar un poco mejor, porque también el Águila erra y bastante. Chalate le hace un partido corriendo muchísimo, mucha entrega a Metapan, donde Metapan nosotros pensamos que iba a tener algo más, más allá de los jugadores que todavía no aparecieron, que algunos pueden estar lesionados, pero tampoco deslumbró, hace el gol sobre la hora. Así que, entre mañana, creo que Chalate necesita, igual que Firpo, ganar de local o no perder, y Santa Tecla está mucho más surgido por lo que es Santa Tecla y su historia, por su entrenador y por los jugadores que presenta. Tiene que tener la obligación de poder ganar. Si no gana, un punto no es malo, pero sí tiene que tratar de ganar y cambiar la imagen que dejó en el primer partido porque fue muy mal. Ok, pero ¿quién necesita ganar más? ¿Quién necesita? Pausa, déjame terminar. ¿Quién necesita más de la victoria? O el Marte o el FAS, déjeme terminar. Perdón. O el Marte o el FAS, porque mañana también se enfrentan en el Estadio Jiboas, en una cancha ya conocida en la Primera División, pero que desde hace rato no se juega ahí en Primera. ¿Quién necesita más de la victoria? Porque, ojo, al igual que el Tecla, el Marte también tiene que tener un ojo acá y el FAS es el campeón y no pudo iniciar como se esperaba que iniciara. Aunque el Marte está un poquito más holgado que el Tecla, yo le voy y le... ¿Poquito o cuánto?